Banda de The Lucha Station contra todos los pronósticos, el luchador El Gallo ha logrado colocarse como el gran triunfador destapando a Rayman que responde al nombre de César Linares Tapia. Esta función se dio entre el día de ayer y el principio del día de hoy, así que oficialmente este luchador ha perdido la máscara el día de hoy 2 de octubre de 2022. Un elemento que tuvo un pasado donde recibió una gran oportunidad que lo pudo haber llevado a ser una enorme figura dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y que finalmente no lo hizo. Le deseamos la mejor de las suertes en la nueva etapa de su carrera a este integrante de la gran dinastía Linares. ¡Gracias!